Ok, de Los Ángeles para el mundo, la supremacía, saludos compa Ronnie, compa Dani, compa Jaciel, ven pasar, dice más o menos así. Escalando voy pa' arriba, antes no me conocían, siempre piense a lo grande, no pienso rajarme, desde morro siempre tuve gran vista. Hoy me encuentro encerrado, pero mi gente sigue al mando, la banda está tocando, morritas bailando, champán, joyas, carros del año. No me puedo quejar, me gustó vida, resierro hasta que me muera, pero ninguno me espanta, Culiacán, cuido la plaza. Se oye en radio sonar, se reportan, respetan, la clave es 701, el señor Joaquín Guzmán lo era, sigue fuerte la impresa. Me presento, yo soy el Nini, 100% chapizán. Un cigarro yo me enciendo, y el chaleco yo me cuelgo, atrás de mí, mi plebada se ve en caravanas, el P.G. siempre me acompaña. Con papá lo te agradezco, el Perry es muy fiel compañero, también con los menores, por Dios muero, hago desorden, JGL es mi bandera señores. Rumbo pa' Mazatlán, en la Uruz me ven zumbar, por la Internacional, siempre pilas pa' chambear, muchas armas, y unos huevos pa' jalar. Y todo marcha muy bien, sigue así en el cartel, puro Guzmán Salazar, bien puesta la camisa, hay envidias, el sueño no me quitan. 0, 9 o también 19, rápido me ven pasar, rápido voy a regresar.